Bueno, nosotros nos anotamos porque queríamos probar así, probamos suerte, nos anotamos y bueno, nos gustó, nos copamos y bueno, se dio la chance de venir y estamos recontentos. ¿Cómo está conformado el equipo? ¿Cuál es el tema que estuvieron trabajando para participar? Bueno, somos AMI, Tomás y yo y bueno, nos dividimos temas, estuvimos muchos días trabajando antes de las selectivas, de las intercolegiales y de venir acá. Hicimos trabajos de años anteriores, nos dio ella material, buscamos en internet. Nosotros nos preparamos con nuestros profesores de ideología, en horario extraescolar nos juntábamos y trabajábamos con trabajos prácticos de años anteriores, de evaluaciones de las olimpiadas intercolegial o nacional y las hacíamos y después las corregimos. ¿Cuáles son tus expectativas de estar participando en las olimpiadas, de haber llegado a Río Cuarto? Yo creo que nos va a ir bien, sí. ¿Qué le dirías vos a estudiantes que a lo mejor más adelante tengan la posibilidad de participar de estos tipos de espacios de participación? Que no se lo pierdan y que es una linda experiencia.